Oye, ¿cuánto cuesta tu troca? Bueno, ahora sí, dinos, ¿cuál es tu nombre? José Flumboria, aquí andamos de Houston, Texas. ¿De dónde es tu familia de México? Ah, de León, Guanajuato y de San Luis Potosí, de Matehuala. Puro Guanajuato y San Luis Potosí, eh. Ahora sí, dinos, ¿cuánto te costó la troca? Ah, si la pura troca sin meterle nada. Ah, al principio cuando la compré me salió el $5,000. ¿$5,000 a pura troca? Ah, pues los rines los compré en un set completo. Los puros rines fueron $12,000 dólares, más aparte de las grandes. Ah, ok, ok. ¿Tiene adentro modificación? Sí, tiene el interior. Ok, ¿cuánto fue de eso? ¿De los asientos, cuánto fue? Los asientos fueron $1,500. Y luego, el center console me salió en $2,000 dólares, el dash me salió en $1,500, el volante me salió en $1,000 dólares. Ah, pues ya van añadiéndose las cosas y ya el sistema y todo eso también, pues ya sale muy caro. Ok, ¿y la pintura? Ah, pues cuando la mandé a pintar, el chavo cobraba muy barato, ahorita ya cobran más de $10,000 dólares. Pero cuando yo lo hice el trabajo, me cobró como entre $6,500, algo así, más o menos, por todo el trabajo. ¿Por qué escogiste este color de pintura? Ah, al principio iba a hacerlo verde, pero me gustó más este color. También puse una foto que se fue viral en mi Facebook en ese tiempo. Ah, y a mucha gente le gustaba el morado, pero nunca habían visto una troca de este modelo con este color. Pero sí, este color me gustó porque cambiaba entre como rosita, rojo y morado. Si lo ves en la cámara, así es como... Eso sí, eh, váyense nada más. ¿El swap, cuánto fue? Ah, so, cuando le metí el $6,200, me salió $3,500 el puro motor. Más aparte de lo que le metí del cam y las headers y todo eso, ¿vale? So, me gasté casi como $15,000 dólares en meterle todo lo del motor. ¿El corte de la caja? Ah, el corte de la caja, eso lo hice yo. Ah, un trabajo así como es de este calibre, vale como $30,000 dólares. So, haz de cuenta con tu y el chasis, el diferencial, el folding, la suspensión de frente, los tubs, todo el toskisado, pintado y todo el jale, como $30,000 dólares. Ok, ¿los faros? Ah, so, eso me gasté como $2,000 dólares por los faros de enfrente, que fueron las headlights, las fog lights, como están moradas también, y los blancos. So, el chavo me vino, me hizo todo el cablerío para que aguantaran bien las luces y para que no se fundieran acá al rato. Ok, ¿cuánto te cobraron por el quemacoco? El quemacoco lo hacemos aquí nosotros, en esos tiempos cuando se lo hizo, eran como $1,500 del puro trabajo, con tu y el quemacoco se han incluido. Ahorita, un trabajo así vale $2,800. ¿Tienes el sistema de audio? Sí, ahorita tiene $2,200 Kenwood Excellence y tiene unas bocinitas, las $10,18, pero no tiene nada muy exclusivo que digas. Es más para mí, no más, sino para disfrutar cuando estoy manejando. ¿Cuánto pides? Yo diría que unos $2,500 más o menos. ¿Algún otro accesorio que tengas? La camarita, esa también, esa me la piden mucho, que la camarita graba de enfrente y de atrás. Cada vez que pongo videos cuando estoy manejando, la gente les gusta cómo está la cámara. Esa cámara valió como $300, pero graba, hace cuenta cualquier cosita y está muy elegante eso. Ok, ahora, ¿cuánto vale el cofre? El cofre este, cuando lo compré, valía $3,50. Más aparte, lo que me cobraron para hacerle bodywork, para que quedara un poquito más mejor. Me gasté como $800 en todo, ya compré la pintada. Con esta troca ya llevo más de nueve años, ya van a ser los 10. La compré, era gris. Cuando la tenía, realmente no pensé que quedara así como está ahorita, pero con el tiempo se fue haciendo lo que es ahorita. Le agarró mucha popularidad después de que hicimos un video con Esteban Gabriel. Y ya con eso se empezó a, mucha gente a reconocerla. Y pues, de ahí van, realmente no sale de Houston, pero aquí anda, la gente la conoce por todos lados del listo acá en TikTok. Así como ven, esta troca es famosa, eh. Yo creo que mucha gente ya la conoce. Ok, entonces, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuánto has gastado más o menos? Pues, yo diría, mira, cuando la conseguí, le metí rines, ahí me gasté, you know, $10,000. Y le hice el trabajo, ah, al pesar del tiempo. Le he cambiado como los rines como unas 12 veces. O sea, ya lleva más de 12 sets de rines. Ah, 12 veces que la he desarmado y armado. Mucha gente lo ha visto en mi Instagram y en mi YouTube. Ah, y cuando, pues, cada vez que le metes dinero o le quitas algo, pues, you know, te vas gastando dinero. Ah, con la calculación de lo que tiene ahorita, me he gastado como aproximadamente como $100,000. Ya, eso ya lleva, ya lleva buena feria. Ah, obviamente no fueron $100,000 de un fregadazo. Fue con el tiempo que se fue. So, ahorita vale como $100,000 lo que le he metido. Bien, no, la verdad que sí los vale. Esta troca vale una feria, pero sí está bien chingada. Ok, bueno, pues, ¿algún saludo que le quieres mandar a alguien? Ah, pues, ahí, saludos a mis huercos. Ahí se me ven en el TikTok. Ya saben, aquí andamos cualquier cosa. Eh, saludos, papá, eh. Mira, guache nada más, compas. Aquí el compa José ya se eliminó con unas chamarritas para el frío. Mira, carnaliño, enseñéles. Guache nada más, mi papá era tumbado. Guache nada más, güey. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta troca, mi gente? ¿Sí les gustó o no? Y prepárense para la que sigue, saludos aquí desde Houston, de su amiga Laesma y su compa. José, aquí andamos, a su orden. Aquí andamos, eh.